Hola, mi nombre es Sinchi Gómez, yo soy parte del equipo de Huambra Medio Digital Comunitario y también de Fundación El Churo Comunicación. Es poder ejercer el trabajo, el ejercicio periodístico y comunicativo de manera segura en el marco justamente de gobiernos bastante restrictivos, que limitan la libertad de expresión. Otro de los retos a los que nos enfrentamos también me parece que es una falta de protección y de garantías a los derechos como comunicadores y comunicadoras, es decir, que nos falta todavía tener una política pública y una legislación de protección para poder realizar de manera segura nuestro trabajo. La comunicación comunitaria resulta totalmente importante, vital para los movimientos sociales que están en la defensa de los territorios porque nos permite justamente tener esa visibilización de esas problemáticas que los medios tradicionales no tienen. y con algo que los medios comunitarios estamos apostando justamente es no solamente a ir y contar la historia, sino hacer un seguimiento de estos procesos que viven las comunidades, hacer este acompañamiento permanente. Haciendo otros medios, haciendo otra comunicación, esa ha sido una de las estrategias, por ponerles un ejemplo, en octubre de 2019 logramos romper el cerco mediático no solamente por tener aliados en los medios, en otros medios comunitarios, sino también tener como aliados y aliadas a nuestra audiencia. Gracias. Gracias.